Dos de los nueve pacientes zacatecanos quienes sufrieron quemaduras al suscitarse el incendio en la casa donde se encontraban en la comunidad de San Juan Bautista en Huicatlán, Oaxaca, fueron dados de alta este lunes y continuarán sus respectivos tratamientos en sus hogares. El director del Hospital General en Zacatecas, Jesús Reyes Bustamante, informó que los pacientes dados de alta corresponden al grupo de cuatro jóvenes quienes arribaron ayer a Zacatecas en el avión del gobierno del estado. Facilitado para su traslado por orden del gobernador Miguel Alonso Reyes. El médico agregó que la situación de los pacientes es estable, por lo que se dio de alta a Luis Fernando Escalante Valdés, de 19 años de edad, ya que las quemaduras que presenta son de segundo grado, superficial y profundo, con menos de 10%, por lo que se mantendrá en observación en su domicilio. En el caso de César Valenzuela Ruiz, de 19 años, también presenta quemaduras de segundo grado, superficial y profundo, con menos de 5%, y de igual manera fue autorizada su salida del hospital tras la valoración del cirujano plástico Claudio López. México Explorer.